En saludos al día de la rebeldía nacional. La simultánea la ofrece el maestro nacional, Reynel Hernández Rojas. Y también un día como hoy, 19 de julio, cumple 64 años el gran maestro santaclareño, Jesús Nogueira Santiago, uno de los mejores ajedrecistas de todos los tiempos por Cuba. Una simultánea ajedrez en la Villa Blanca en este verano con amor 2023.